hola hola cómo están amigos somos Hannah y Martín de Español Real y el día de hoy tenemos algo para ti un súper anuncio de este gran proyecto que hemos estado trabajando por mucho tiempo Hannah y yo y es el proyecto de la academia así es amigos por fin ya tenemos listo todo lo relacionado a la academia de español real y la academia es para ti si tú tienes problemas con la motivación o la frecuencia de tus estudios de español si tú no sabes ni dónde empezar la academia es para ti así es hemos creado la academia para resolver todos tus problemas para romper barreras y para que tengas un contenido estructurado personalizado y con mucha motivación nosotros dos tenemos más de 14 años de experiencia enseñando es una experiencia combinada que tenemos Hannah tiene mucha experiencia enseñando español y yo también que soy el creador de español real ya tenemos más de tres años en español real así que hemos decidido juntarnos para crear algo grande para ti y se trata de la academia la academia es una herramienta extraordinaria muy fuerte que vas a poder aprovechar y ser parte de la academia para acompañarte en tu aprendizaje del español entonces martín si alguien quiere inscribirse en la academia que van a recibir bueno primeramente van a ser parte de una comunidad internacional de alumnos muy motivados de todos los niveles de diferentes países y vas a poder intercambiar con ellos también vas a tener dos profesores esta es una gran ventaja ya que vas a tener un profesor nativo un profesor no nativo vas a tener los dos puntos de vistas todas las aristas todos los puntos de vistas cubiertos para poder ayudarte a hablar español y que lo domines con confianza y con comodidad exacto entre muchas otras cosas vamos a dejar el enlace arriba también debajo para que veas completamente de qué se trata la academia también vas a formar parte del grupo secreto en facebook vamos a tener un grupo secreto vamos a tener también un grupo en whatsapp verdad exacto un grupo para que puedas conversar o chatear con nosotros también que más cosas gana bueno en el grupo en facebook vamos a tener mucho contenido exclusivo es la academia es la cosa más exclusiva que hemos hecho y que tenemos planeado entonces mucha content mucho contenido muy variado vamos a tener expertos en varios vídeos por ejemplo de todos los países de todos los acentos de habla hispana hablando de muchos temas y dándote consejos también vamos a estar compartiendo mucha información de manera muy como planeada muy organizada para guiar tus estudios de español así es y todo este contenido no va a ser el mismo contenido que compartimos por aquí o por el grupo abierto en facebook o por el canal en youtube esto se trata de algo especial es realmente una herramienta muy poderosa y extraordinaria ya que vas a tener dos profesores con contenido exclusivo y además con muchos invitados vamos a tener vídeos hechos editados clases en vivo entrevistas vamos a tener vídeos blog vas a tener fotos también consejos consejos vamos a hacer conferencias también grupales con otros profesores y expertos del idioma español mucho contenido que sólo vas a ver en la academia en facebook también vas a tener acceso ilimitado a nosotros dos por email entonces si tú tienes alguna duda alguna pregunta y quieres hacerlo de manera más privada no en el grupo en facebook o en el grupo en whatsapp puedes enviarnos un email y vamos a responderte personalmente con una un mensaje muy detallado dentro de 48 horas entonces cualquier duda cualquier pregunta vamos a estar apoyándote exactamente todo va a ser muy personalizado y va a ser según lo que desees en el grupo secreto vas a tener la posibilidad de participar directamente con nosotros en la creación de contenido en ver cuáles son tus objetivos vamos a establecer objetivos vamos a ir avanzando juntos así que vas a ver resultados vas a participar de las encuestas también de las de los foros o del q&a que se conoce como preguntas y respuestas así que vamos a tener todo esto y vas a poder participar de esto con los otros miembros de la academia exacto y también vamos a ofrecer a los miembros de la academia un descuento en su primer mes del club de conversación entonces si tú quieres llevar tus habilidades de hablar al siguiente nivel puedes tener más oportunidades en vivo para hablar con nosotros en un grupo exactamente otra cosa también los miembros de la academia van a ser los únicos miembros que van a tener descuentos para el club de conversación y para los productos y servicios y todas las cosas que se vienen en español real así que son miembros muy privilegiados y es algo a tomar en cuenta verdad ya que vas a tener siempre descuentos en todos los productos en todo lo que se venga más adelante y que más hannah para los nuevos miembros de la academia que van a recibir bueno van a recibir dos cosas de bienvenida primero un video personalizado en el grupo en facebook para dar para decirte bienvenidos al grupo y también una tarjeta postal de un país de habla hispana con una escena de este país escrito a mano de nosotros dos para ustedes para darte la bienvenida a tu primer mes de la academia entonces la academia es un programa de suscripción pero no hay contacto entonces tú puedes cancelar en cualquier momento si no quieres seguir o por cualquier razón no quieres no hay problema puedes seguir por cuanto tiempo que quieras exactamente para ser miembro de la academia las inscripciones a la academia van a ser mensuales o también puedes unirte a la academia cuando quieras ya que vamos a poner un enlace vas a poder suscribirte y del momento en que te suscribas vas a recibir todos estos beneficios vas a ser parte del grupo en facebook vas a recibir los videos el video de bienvenida la carta postal y vas a tener acceso a todo el material exclusivo de la academia que te parece bueno amigo toma acción gracias por seguirnos por ver y escuchar este video si quieres saber más información vas a poder leer todo debajo arriba vamos a dejar en el enlace también vas a vamos a compartir contigo en el enlace de la página web de español real con todos los detalles que acabamos de decir en este video sobre la academia entonces te invitamos a la academia y vamos a verte ahí o en el siguiente video exactamente nos vemos en la academia cuídate y saludos eñe chao chao